¡Gracias! 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 La empatía es súper fuerte de nosotros porque sabemos que las personas que están ahí y que están ahí, que estamos ahí. Estamos tratando de saber si están seguros o si están vivos, si están ahí. No sé. Todo va a ser bien, sé que todo va a ser bien. Solo hay esperanza. Es lo único que tenemos. ¡Gracias!